El técnico de moda, aflamante campeón de la Bundesliga y objeto de deseo de todos los clubes de Europa, hizo historia pura junto al Bayern Leverkusen. Y es que no solo pasaron a la historia por ganar el título de la Bundesliga, sino que lo hizo cortando la hegemonía del Bayern Múnich, quien había ganado el título consecutivamente durante 11 años, además de hacerlo de manera invicta y a falta de 5 fechas, cuando el objetivo principal solo era no descender. Xavi Alonso Olano nació en Tolsa, España en 1981, hijo del exfutbolista Miguel Ángel Alonso, el periquito Alonso, quien llegaría a jugar en el Barcelona y en la selección española, así que el fútbol venía desde la cuna. Xavi creció en las playas de San Sebastián, sería ahí donde comenzaría su acercamiento con el balón. Jugando con equipos locales pronto destacaría del resto de chicos, Y este chico de aquí se trata de Mikel Arteta, otro joven técnico español que la está rompiendo, y si no me creen, pregúntenle a Guardiola, que ha metido en apuros al City de Guardiola. Si te gustaría saber quién c*** es Mikel Arteta, háznoslo saber en los comentarios. Y así llamaría la atención de La Real Sociedad. En La Real Sociedad se apoderó del mediocampo en las divisiones inferioras, gracias a su lectura de juego y calidad de construcción. Parecía que jugaba como todo un veterano experimentado, cuando solo era un juvenil. Esto llevaría su debut en 1999 a los 18 años. Xavi en La Real Sociedad se convertía en un bastión y lograría un subcampeonato de liga en el 2003, además de clasificar a la UEFA Champions League. Su talento despertó interés en clubes importantes de Europa, siendo el Liverpool quien se haría de sus servicios. Xavi en el Liverpool estaba destinado a escribir su nombre con letras de oro en la historia de los Reds, ya que fue uno de los protagonistas de la mítica final de Estambul en el 2005. Y si tú, amiguito, eres muy, pero muy joven y no sabes de qué te hablo, la final de la UEFA Champions League en el 2005 en Estambul es una de las más emocionantes de la historia. En el escenario se encontraban dos de los equipos más míticos de esta competición, el AC Milan y el Liverpool. El Milan del Trabuco, ya que contaba con Dida, Cahú, Maldini, Cacá, Pirlo, Sidor, Shevchenko, Crespo y todos ellos comandados por este señor, Don Carlito Anceló. Contra el Liverpool de Steven Gerrard y Xavi Alonso. Por nombres, el AC Milan partía como amplio favorito y no defraudaba. Para el medio tiempo ya lo ganaban 3 a 0, con goles de Maldini y Crespo. Todo parecía perdido para Liverpool, pero you are never walk alone. Gerrard iniciaba la remontada y ¿quién más si no el protagonista de este video? Xavi Alonso ponía el 3x3 para mandar todo a la larga y posteriormente a los penales, donde Liverpool se coronaría como campeón de la UEFA Champions League. Alonso no solo le entregó la UEFA Champions League a Liverpool, sino que también dejó en sus vecinas la Supercopa de la UEFA, una Community Sheet y una FA. Xavi Alonso Alonso llegaría al Madrid rodeado de una auténtica galaxia de superestrellas, donde se encontró con CR7, Raúl, Kaká, Higuaín, Benzema, pero faltaba la pieza clave para estos galácticos 2.0. El medio centro. Xavi no tardó en apoderarse del puesto, llegando a su prime con los merengues. Alonso le dejó al equipo blanco dos Copas del Rey, una Liga Española, una Supercopa de España, una Supercopa de la UEFA y la tan ansiada décima Champions. Wow, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. Paremos un segundito. Y es que la décima para el madridismo es muy, pero muy importante. Así que entraremos un poquito en este tema. Para finales de los noventas y principios de los dos miles, el Madrid se comportaba como lo hace hoy en día. Siempre protagonista y un habitual ganador de la UEFA Champions League. Pero después de la Champions del 2002, todo cambió. Tuvieron que pasar 12 largos años para revertir esta situación. Y en 2014 llegaba a una semifinal de la UEFA Champions League. Se enfrentaba nada más que al vigente campeón, el Bayern Múnich. Pero el Madrid les pasaba por encima y borraba a los alemanes con un 4-0 en Baviera. El Madrid a la final a por la undécima contra el eterno rival, el Atlético de Madrid. Todo era felicidad y alegría, pero nuestro protagonista, Xavi Alonso, vio la amarilla contra los alemanes y se perdía la final de la UEFA Champions League. Quien se había convertido en el corazón del mediocampo merengue, no podría disputar la final contra el Atlético. Alonso se convertía en un espectador más y tendría que ver la final desde las gradas. La final iniciaba y el Atlético se adelantaba al minuto 35. Pasaba el tiempo y el Madrid nada más no veía por dónde remontar la situación. Xavi desde las gradas impotente al no poder ayudar a su equipo. El Madrid lo intentaba y lo intentaba, pero... Al final apareció la mística del Madrid. Con un letal cabezazo de Ramos lo mandaba al alargue para que en el alargue comenzara el show. Y así el Madrid se imponía como campeón y lograba la ansiada décima. Décima que le pertenecía a Xavi Alonso. Para posteriormente dejarlos y llegar al Bayern. Xavi llegaría al Bayern para vivir sus últimos años como futbolista, pero para nada se relajaba y seguía compitiendo al más alto nivel. Con los bávaros lograría tres Bundesliga, una Copa Alemana y una Supercopa Alemana para finalmente poner fin a su carrera como futbolista. Espera, espera, espera. ¿Y con su selección? Si para este punto creías que Xavi ya se había pasado el juego y había ganado todo lo posible, déjame decirte que estás muy equivocado. Xavi con la roja lo ganó todo. En el 2008, Xavi Alonso junto a Xavi Hernández y Andrés Iniesta levantaron el primer título de la selección española al conquistar la Euro de Australia y Suecia. Después vendría la más linda de todas, la Copa del Mundo. Alonso se convertiría en la pieza fundamental e inamovible de Vicente del Bosque. Xavi estaba dispuesto a morir por la roja para llevar el título a España. De hecho, The Junk lo intentó con una tremenda patada al pecho. Pero con tal de lograr el objetivo, llegó a jugar hasta lesionado. Y todo para que el 11 de julio del 2010 ante Holanda se coronaran campeones del mundo. Alonso aún tenía más por dar y en el 2012 convertiría bicampeona de Europa a España, logrando el tan mítico triplete español. A ver, a ver, a ver, a ver. Vámonos deteniéndonos un poquitito ya que estamos omitiendo algunos detalles muy importantes en la carrera de Xavi Alonso. Jugó en tres de los equipos más importantes de la historia del fútbol. Y obviamente, dirigidos por los mejores técnicos de la historia del fútbol. Alonso tuvo la oportunidad de trabajar y aprender de Rafa Benítez en el Liverpool, Vicente del Bosque en la selección española, Pep Guardiola en el Bayern Múnich, Josep Mourinho y Carlo Ancelotti en el Real Madrid. Así que, ¿qué pasa cuando combinas el trabajo de todos estos técnicos exitosos y le sumas la clase, experiencia y todo el fútbol de Xavi Alonso? Obtienes al Bayern Leverkusen campeón. Alonso, después de un breve paso de las inferiores del Madrid y la Real Sociedad, buscó una oportunidad en un equipo de primera división. Esa oportunidad la encontró en Leverkusen, con la única encomienda de evitar el descenso. Y a cambio, les entregó un equipo campeón de la Bundesliga invicto. Y está a dos finales de convertirse en un campeón de triplete invicto. Sería algo histórico. Así que podemos decir que Xavi Alonso de conseguir algo histórico. Un triplete invicto. Campeón de Liga, de Copa y de UEFA Europa League. Así que, si tú vienes del futuro, dinos, ¿logró la hazaña o se quedó en el camino? ¿Qué le faltó para llegar? Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a Force. Tenemos notas diarias con lo mejor del deporte. Y también tenemos los relatos de las mejores historias deportivas. Suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Chemita78. Bye.